Ay hermano, pero es que el otro día vi una predicadora que trae el pelo así. Es que esa predicadora que tú viste en la televisión no es tu modelo, tu modelo es la Biblia. Y de repente comenzamos a seguir a una persona y ya todos van detrás, detrás, detrás de esa persona. ¿Por qué esa persona es famosa? ¿Por qué esa persona así lo hace? ¿Por qué esa persona así se viste? ¿Por qué esa persona tiene esas costumbres? Pero como dice Pablo, si quieren ser contenciosos, sean contenciosos con Dios y no con nosotros. Yo solamente quiero transmitirles a ustedes lo que la palabra de Dios dice. Si alguien quiere pelearse, peleese con Dios. Es que eso es legalismo. Legalismo es, escúchalo, legalismo es tratar de buscar agradar a Dios a través de las obras y no de la gracia. Esto no es legalismo, esto es algo que le agrada a Dios. Entonces las prostitutas se rapaban y las mujeres que comenzaron a convertirse, o las prostitutas de Corinto que comenzaron a convertirse, se comenzaron a dejar crecer el cabello. Y comenzaron a entender que una mujer con el pelo grande, ¿verdad? Es, se ve femenina, se ve más linda, se ve más bonita. Si está gordita hasta los cachetes le tapa. En fin. Y comienza el apóstol Pablo tratando de introducirlos a este mundo espiritual para que pudieran ellos comenzar a entender la mente de Dios. Y lo primero que comienza Pablo diciéndoles en el versículo 14 es, Amados míos, huyan de la idolatría. Este mandamiento se nos da por una razón muy especial. La mayoría de la gente, toda la gente a nuestro alrededor, que no sean cristianos ni conozcan al Dios vivo y verdadero, absolutamente sin ninguna excepción, hasta los ateos son idólatras. La gente comúnmente cree que idólatra es una persona que se postra delante de una estatua, delante de una roca, etcétera, etcétera. Y esto es parte de la idolatría. Pero la idolatría es todavía aún mucho más profunda. La idolatría significa, en la palabra eidololatrías, en el griego, adorar. Tanto a dioses falsos, como a cualquiera cosa que consuma nuestra vida, o cualquier cosa que establezcamos dentro de nosotros como un Dios. Por ejemplo, un ateo te dice, yo no creo en Dios, y en el momento que un ser humano dice, yo no creo en Dios, él se hace Dios. Porque cuando dices, yo no creo en Dios, estás diciendo, yo no creo en un ser supremo que me diga lo que tengo que hacer. Yo no creo en un legislador de la moral. Yo no creo en alguien que establezca términos, mandamientos, preceptos, conceptos, órdenes para regular mi vida. Yo puedo regular mi vida. Yo puedo decidir qué es bueno y qué es malo. Yo soy el que voy a escoger realmente lo que voy a creer. No quiero que nadie se mete en mi vida. Esa persona tiene un ídolo, y el ídolo es el mismo. Entonces, todos los seres humanos, de una u otra forma, son idólatras. La palabra idolatría significa precisamente adorar algo que no es al Dios verdadero. Vayamos rápidamente al Evangelio de Juan, capítulo 4. Los que no tengan Biblias, les recomiendo que se junten con un cristiano. A la iglesia tienes que venir con la palabra de Dios. Juan, capítulo 4. En este pasaje, Jesucristo, muy conocido por todos, tiene un encuentro con una mujer que vivía en Samaria. Los samaritanos eran una mezcla de judíos con otras etnias y con otros grupos de alrededor, y los judíos ortodoxos los despreciaban, al grado que ni siquiera se atrevían a pasar por Samaria, porque a lo mejor los contaminaban. Eran prejuicios religiosos y sociales tan fuertes que Jesucristo precisamente vino al mundo a derribar estas murallas, estas fortalezas. Esta mujer samaritana era una mujer no solamente prejuiciosa en su religión, aferrada a sus costumbres, a su cultura, como la mayor parte de nosotros, sino que además de todo esto, era una mujer inmoral. Llevaba la chulis cinco maridos. Y cuando se encuentra con Cristo de pilón con el que estaba, no se había casado y tenía relaciones sexuales. Sin embargo, nos damos cuenta que Cristo, al encontrarse con ella, Él no venía a juzgarla, no venía a condenarla, no venía a decirle, bueno, arrepiéntete de todos tus adulterios, etcétera, etcétera, sino que dejó Cristo, como ella no sabía quién era Él, Él dejó que ella iniciara la conversación y comenzara a sacar de su vida y de su corazón lo que ella pensaba y la filosofía que tenía de la vida, para que Cristo pudiera aprovechar las circunstancias y la vida que ella tenía y aplicarla a su propia necesidad. La mujer le dijo en el versículo 20, inmediatamente a Cristo, nuestros padres adoraron en este monte y ustedes dicen que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. La mujer entró de inmediato a un debate teológico. ¿Qué le hubiera contestado a Cristo? Mira, no importa donde adores, mejor deja el adulterio. ¿Verdad? Ahora sí, de repente estás muy interesada en dónde adoraron tus padres. ¿No es acaso lo mismo con la gente religiosa? Ahí vas con tu cuñada, con tu cuñado, con tu tío, con tu abuelo y no que el cristianismo, no que aquello, pero tu pariente tiene un amante y va de impuestos, y es ladrón, y es tranza, y es mentiroso, y está amargado, pero eso sí, atacan a Dios, persiguen a los cristianos y se quieren meter a discutir acerca de problemas teológicos. Esta es la naturaleza humana. Esta mujer la pudo haber callado Jesús ahí, pero no lo hizo, sino que Cristo le contesta y le dice, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Esta mujer le habían enseñado que en esa iglesia y en esa religión, como a todos nosotros, se debería de adorar. Y todos nosotros hemos crecido con una instrucción religiosa. Si tú eras budista, te dijeron que Buda. Si eras presbiteriano, que en la iglesia presbiteriana y te mueres presbiteriano. Si eres católico, que en la iglesia católica. Pero llegamos a un momento en la vida cuando decidimos en la juventud si la religión, si los conceptos, los pensamientos, las filosofías, que nos inculcaron nuestros padres y nuestros maestros son correctos o no son correctos. Y para eso tenemos la plomada, el parámetro que es la Biblia. Todo ser humano que se encuentra con la Biblia comienza con la Biblia a discernir y a decir, Dios mío, me engañaron. Dios mío, gracias papito, gracias mamita. Yo sé que ustedes fueron sinceros en aportarme esta religión, pero he descubierto que ustedes no conocían la Biblia y ahora ya conozco la Biblia y ahora yo sé que ustedes estaban equivocados. Yo no los juzgo, pero yo sé que Dios ahora me va a juzgar a mí porque estoy conociendo la Biblia y estoy conociendo la verdad. Entonces, esta mujer le dijo a Cristo, mis padres me enseñaron a adorar en ese monte y ustedes dicen que en Jerusalén. Y así es el debate actualmente en el mundo. Unos dicen que en esta iglesia, otros que en esta iglesia y todo el mundo se pregunta, ¿quién tiene la verdad? ¿Qué religión tiene la razón? Y Cristo nos da la respuesta. Vean ustedes la primer palabra que le dice a la mujer. Versículo 21. Mujer, créeme. Créeme, ¿a quién? A Él. El inicio para conocer la verdad. Y comenzar realmente en el camino de la verdad es no creerle a Buda, a Krishna, a Mahatma Gandhi, al Maharashi, al Dalai Lama, etcétera, etcétera. Porque todos los líderes de cualquier religión, sin ninguna excepción, son hombres comunes y corrientes y ninguno resucitó, ninguno murió y dijo que venía a expiar los pecados, ninguno tampoco dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida y lo demostró con su vida y con su muerte en una cruz como Jesucristo. Ahora, todos estos líderes, todos estos líderes, llámese el libro del Tripitaka de Buda, el Maharanivana Sutta, el Popo, los Vedas de los Persos, de las Persas, y todos los libros sagrados que tú quieras ahorita ponerlos aquí en este lugar, ponlos, aquí los amontonamos todos, el Corán de los musulmanes, ponemos todos los libros sagrados, doctrinas y convenios de los mormones, la Perla y Gran Precio de José Smith, de los mormones, etcétera, etcétera, que los tenemos aquí en la esquina de la iglesia, pon todos los libros de todas estas sectas y religiones y pon la Biblia del lado izquierdo y compáralos. Comparémoslos literalmente, comparémoslos filosóficamente, comparémoslos más que nada proféticamente. No hay un solo libro, uno solo de los libros religiosos que existen que profeticen y digan con exactitud cuántos años antes de que su líder surgiera iba a nacer, antes de que naciera Cristo.